No suena La lectura se siente Mi equilie me pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y baila teke, 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 teke La lectura se siente Mi equilie me pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y baila teke, 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 teke Como siempre, los de moda Están rompiendo, sin demora Se formó la calentura La lectura De la disco, los reyes del flow Vienen de nuevo con su sabor Compiendo cadera, demuestra que son Los dueños del mismo, los dueños del sol Con la mano arriba, dale, pum, pum Deja que te atrope, dale, pum, pum Guarda la narina, dale, pum, pum Dale, pum, pum, dale, pum, pum Con la mano arriba, dale, pum, pum Deja que te atrope, dale, pum, pum Guarda la narina, dale, pum, pum Dale, pum, pum, dale, pum, pum ¡Vamos! Se formó la calentura La calentura se siente Que aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¡Dáilate, teke, 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 teke ¡Vamos! 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 ¡Vacílalo, zumbelos! ¡Ajá! Se formó la calentura La calentura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilate, teke, 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 teke La calentura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilate, teke, 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 teke ¡Gracias!